Yo me enamoré de nuevo De alguien que no me quiere más Nos equivocamos a veces así Pero sé que es difícil olvidar El amor que vive dentro de mí Son cosas del amor Cosas que no se pueden ver Es tan difícil Acertar la verdad e entender Son cosas del amor Que es difícil de comprender Solo sé que es pasión Hace mi corazón doler Hace mi corazón doler Yo me enamoré De nuevo De alguien que no me quiere más Nos equivocamos a veces así Pero sé que es difícil olvidar El amor que vive dentro de mí Son cosas del amor Cosas que no se pueden ver Es tan difícil Acertar la verdad e entender Son cosas del amor Son cosas del amor Que es difícil de comprender Solo sé que es pasión Hace mi corazón doler Hace mi corazón doler Hace mi corazón doler Hace mi corazón doler